qué tal chiquillos estamos ya vamos a conocer primera vez la línea 6 del metro está bacán esto mira esto que ustedes ven aquí es la línea 6 del metro con paredes y todo wow a ver voy a ganarme de los primeros porque voy a ganarme hasta los conductores así que voy para allá ahí decía el eletreno deja bajar antes de subir me voy a ganar mi primer lugar para ver si soy capaz de llegar hacia los conductores justo en este momento ya viene un metro mira escuché con atención mira aquí viene se escucha claramente que se aproxima un metro a alta velocidad y a ver allá va a ver allá va allá va para que ustedes sepan que este es el primer metro en que no cuenta con con choferes o sea no cuenta con conductores todo es de manera automática ven como lo ven ahí este es el metro de la línea 6 del metro de santiago mira totalmente novedoso como lo pueden ver esperemos la de nosotros porque me interesa ver el del lavarte de chofer bueno ahí está lo ven no lleva conductor ni siquiera tienen los parámetros para conducir este es el primer metro sin chofer algo que me llamó mucho la atención esta línea 6 aquí viene el metro bueno ahí llegó el metro y se abre de esta forma mirar que esta puerta se junta con esa y se abre las dos juntas mira ahí van a aparecer ahí está hora de entrar a la línea 6 pues aquí estamos cree que estoy manejando en un tren no porque este metro se maneja solo aquí estamos ya en la primera impresión es la primera vez que estoy viajando la línea 6 del metro de santiago mira guau todo suavecito ah y el tren en este momento camino hacia la estación estadio nacional miren es todo lo que ven el túnel de la línea 6 del metro guau que maravilla pues aquí estamos ya salimos de la estación estadio nacional y seguimos con el recorrido de la línea 6 mi primera vez que estoy viajando el tren automático sin sin conductor porque estoy en el asiento de conductor supuestamente y aquí llegamos a la siguiente estación mira fíjense bien ahí está mira lo ven todo manejando de manera automática y así es como era la línea 6 del metro me pareció muy interesante y ahí está mis primeras impresiones de la línea 6 del metro de santiago estamos a la estación no aparece si esta señora mira aquí nos detuvimos precaución se inicia el cierre de puertas y en este momento ya estamos ya como estamos en la última estación de la línea 6 del metro y aquí estoy mira para que ustedes vean es todo lo que ven la línea 6 del metro la verdad es que me encantó muchísimo la línea 6 y además la primera vez sin conductor es todo automático y miren en este preciso momento justo viene un metro mira justo viene un metro aquí mira aquí aquí mira maravilloso ahí están mis primeras impresiones de la línea 6 del metro de santiago ya estamos pronto a llegar a la última estación los leones combinación a la línea 1 así estamos esto fue mis primeras impresiones de haber viajado en la línea 6 del metro la verdad me gustó muchísimo que es la primera vez que un metro cuente sin sin chofe sin nada es todo automático wow sin palabra me dejé la línea 6 me quedé impresionado aquí están mis primeras impresiones así que nada chiquillos esperemos que haya disfrutado tanto con nosotros este vídeo especial aquí en nvc televisión chile a que se calle un poco el pito ya gracias nos vemos el siguiente vídeo de le like suscríbanse y hasta la próxima si os quiere chau chau